Oliver Sone es un profesional hecho a la medida de universitario. ¿Cómo están amigos del futbolero? Yo soy Sosy Crema. Y es que Oliver Sone declaró ante la prensa un poco de su preparación del día a día como futbolista profesional, evitando todo tipo de bebidas alcohólicas, evitando la juerga, siendo un futbolista hecho y derecho, cumpliendo al pie de la letra con cada entrenamiento, con la nutrición, con la psicología deportiva, con todo lo que realmente engloba a ser un futbolista profesional en el 2024 a día de hoy, sobre todo a un nivel europeo. Recordemos que no hay ningún tipo de comparación entre la liga danesa y la liga peruana. Ellos están a años luz de este nivel, pues no a este nivel todavía amateur. No es lo mismo jugar en una liga como la de Dinamarca, donde muchos jugadores hacen una buena campaña y son prestados o comprados por equipos de Inglaterra, equipos de Francia, se codean con los mejores jugadores de todo el mundo. Hay una diferencia bastante grande. Y creo yo que Oliver Sone vendría a ser lo que es un futbolista de universitario, el único club profesional de fútbol en este país, el único club que forma profesionales, atletas de verdad, mentalidad ganadora, no mentalidad mediocre, no una mentalidad del típico futbolista peruano, porque lamentablemente, y lo digo con mucha pena, al futbolista peruano, a la mayoría o a casi todos, se le engloba, se le mete en un mismo saco por la culpa de algunos equipos y piensan que todos son iguales. Y ahora que Universitario Deportes, lamentablemente también, estuvo mucho tiempo fuera del panorama internacional, pues no se conoce al verdadero equipo, al más campeón del fútbol peruano, a los jugadores que forman las divisiones menores en Universitario y demás, donde, por ejemplo, podemos ver el más claro ejemplo de futbolista que es Piero Quispe. Talentoso, habilidoso, responsable, humildad, perseverancia, gran profesional, que brilló en la liga peruana, sacó campeón a su equipo, al equipo de sus amores, todavía frente al clásico rival, y en la actualidad es el de los mejores futbolistas peruanos con mejor presente en el extranjero. Y creo que Oliver Sone, si se tendría que identificar con algún equipo del fútbol peruano, lógicamente es con Universitario. Lógicamente, señores, no hay ningún otro equipo con el cual Oliver Sone, por lo que ha mencionado, podría sentirse identificado. Recordemos que en Universitario formamos deportistas de verdad, no jugadores juergueros, no jugadores que se prefieren a ellos mismos antes que al club, jugadores que dejan la vida, ponen la cara si es necesario, como Aldo Corzo. Entonces, cuando ya, más adelante, quién sabe, en un futuro, Oliver Sone podría de repente jugar un par de añitos en el club más grande del fútbol peruano. Yo soy tu amigo Sosicrema, esto ha sido El Futbolero del Site Oficial del Incha.